Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, hoy quería traeros un vídeo muy cortito, pero en el que voy directa al grano hablando de la que se ha convertido en mi máscara de pestañas absolutamente favorita, waterproof. De hecho, como ahora estamos en veranito, pues viene muy bien. Y también es la que llevo utilizando en Novia desde hace muy poquito. Antes utilizaba otras o una mezcla de varias, pero lo cierto es que no me decidía por ninguna, me gustaban las waterproof, pero para ir encima de otras que dieran un poquito más de forma a la pestaña, sobre todo que las curvara, que las alargara, porque siempre las waterproof como que al final dan la sensación de dejar la pestaña un poquito más... menos manejable, por así decirlo. Y eso era lo que me faltaba, hasta que descubrí esta de aquí, que es... antes utilizaba yo, como sabéis, Le Volume de Chanel. Pues bueno, fui a comprarla en formato waterproof y la verdad es que es absolutamente increíble. O sea, para que lo podáis ver ahí, solo con un par de capas, un par de pasadas. Fijaos qué diferencia hay entre una pestaña y la otra. Quería que traerlo aquí, ahora me la maquillaré para que veáis cómo lo voy haciendo, pero fijaos qué diferencia. Bueno, aquí lo podéis ver, la diferencia más no llevo ni prebase ni primer, porque anteriormente siempre me ponía... ¿Cómo se llama? El... Serum 3D de Dior. Y sin embargo ya, como podéis apreciar, es que no es necesario. Por eso es que las alarga, les da volumen, les da curvatura, las espesa y además es ultra mega resistente. De por sí, Le Volume de Chanel ella de por sí sola aguanta muchísimo. Incluso yo lo utilizaba sin ser waterproof, porque la verdad es que la pestaña la deja preciosa. Pero bueno, pues para que veáis cómo lo aplico, tiene mucho misterio. Cogemos la pestaña, la máscara, perdón. Y nada, simplemente voy trabajando en movimiento de zigzag, de abajo arriba siempre, para comenzar dando volumen sobre todo. El ojo siempre no cerrado, pero prácticamente, para que podáis trabajar muy bien la base. Vamos trabajando, después ya trabajaremos la longitud, pero en principio simplemente lo que es el volumen. Y además las deja muy separaditas aún así, o sea, da volumen y espesa, pero dejándolas peinadas y separadas, no juntas y apelotonadas. Y por eso me encanta. Fijaos, solo con una capa. Y ahora trabajamos la parte de arriba, para darle longitud. Lo bueno de hacerlo con el ojo cerrado, es que siempre podéis empujar hacia atrás un poquito la pestaña, sin que se os marque el párpado, se va a curvar mucho más. Para que podáis ver. Voy a marcar también las de abajo. Ahora yo bajo la barbilla. Voy trabajando también las raíces primero en zigzag y después ya peino hacia abajo. Está genial porque además el peine, el cepillito, el pupillano, acumula demasiado producto, con lo cual es genial. Trabajo bien las del final, para darles más longitud y que de paso me almendre más el ojo. Y luego, si no tenéis el ojo muy muy redondo, podéis trabajar también la parte interior. Y nada más, este es el resultado. Es una pasada, me encanta, estoy enamorada y quería compartirlo con todas vosotras, sobre todo ahora con estos calores y estas humedades veraniegas, que viene genial. O bueno, si tenéis un evento, pues genial también. Desde luego, para las lágrimas, el día de mi boda yo lo llevé y aguantaron, vamos, carros y carretas. Sudores, lágrimas y de todo. Así que, bueno, para que veáis que sí que es posible que las máscaras de pestañas waterproof dejen pestañón, que era un poco mi asignatura pendiente. Y sin necesidad además de poner nada, ya las deja absolutamente espectaculares. Pues nada más, esto sería todo. Que espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y práctico sobre todo. Ya sabéis que me encanta compartir mis últimos descubrimientos y favoritísimos. Y bueno, que si os ha gustado, suscribirse a mi canal, arriba y abajo, o abajo, donde dice suscribirse, dedito arriba, si os ha gustado. Y compartirlo con todos aquellos o todas aquellas, por supuesto, a las que creáis que les pueda resultar utilidad. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Mua, mua.